¡Sí, sí! ¡Arivi! ¡Arivi, Arivi! ¡Deja de jugar! ¡No me concentro en el trabajo! No puedes concentrarte en mi vida. Debes irte ahora. ¡Entrega! ¡Espera! Estás tocando la guitarra todo el tiempo. ¿Por qué ni siquiera me ayudas con nada? Firma, por favor. Y tú siempre estás con tu trabajo. ¿Acaso me has preguntado mi día? Nunca me prestas atención. ¡Atrápala! ¿Qué? ¿Por qué eres yo? ¿Te envié de vida con mi mamá? Lo sé. Sálvame de ti con un golpe. ¡No! ¡Hazlo! ¡No puedo golpearte! Bien, yo lo haré. ¡Mamá! Yo lo siento tanto. Lo tengo. Corramos una hacia la otra. ¿Lista? ¡No! ¡Vas! Eso no va a funcionar. ¡Auch! Creo que debo ir a la escuela. ¡A la escuela! Bien. ¡Por Dios, mamá, esto está pasado de moda. ¿Qué? ¡Uh! ¡Es mi traje favorito! ¡Buena elección, mi niña! ¿En serio? ¡Oh, hija! ¡Te ves hermosa! ¡Oh, no! ¡Aquí tienes! ¡Ropa normal para un adolescente normal! ¿Estás segura? ¡Bonito look! ¡No, no, 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 no lo hagas. ¡No tienes licencia! ¡Tú tampoco! Pero sé cómo manejar. ¡Oh! ¿Ahí vi? ¡Oh! ¡Adiós, perdedora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Hola! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mucho mejor! ¡Hola! ¡Hola, señora Watson! ¡Oh! 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 ¡Mamá, tienes cosas geniales! ¡Oh! 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 ¡Buen día, señora Watson! ¡Cómo la ayudo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres un café? ¡Ew! ¡Oh! Quisiera un chocolate caliente y galletas. ¡Muchas galletas! ¡Sí! ¿Qué? ¡Oh! ¡Maki tiene su chocolate y sus galletas! ¡Oh! ¡Gracias! Oye, nena, dame tu tarea. No, Cristian, no lo haré. Silencio, Ivy. ¡Al pizarrón! ¡Ahora! ¡Oh! Ivy, explícanos el teorema de Pitágoras. ¿Bien? 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 Hey, listen up. Let me show you who they took. You see, girl, think you're smart. Now your eyes gonna fall out. See the point. I tell you. I know all these answers too. You were more sick than which. There is more than nothing to teach. Los jóvenes no saben pagar impuestos. ¡Es suficiente! Llamaré a tu mamá a la oficina del director. Buena suerte con eso. ¡Ew, Ivy! ¿Ensalada? ¿En serio? No digas que es jugo, pero no un tequila Sunrise. ¿Qué? ¿Mi niña toma alcohol? ¿Niña? ¡Vaya! Las noticias del día. ¿Qué? No, no, no. Lo entendieron mal. ¡Tan rico! Oh, disculpe. La junta es mañana. ¿Qué? ¿Junta? Pero yo no. Vaya, no sabía que mi cuerpo podía hacer esto. Mamá, necesito ayuda. Oh, espera un poco. Oh, mamá, es un nuevo baile de TikTok. ¡Vamos! Mira y repite. Estoy un poco vieja para esto. No lo estás. ¿Recuerdas la reunión de la escuela? Es genial, mamá. Por cierto, mañana hay una junta. Tienes que estar preparada. Lee esto. Hemos tenido un año extraordinario Más del doble si lo comparamos con el año 2019 Bla, 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 bla No juegues, hombre tonto Necesito un trato ¡Hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¿Un poco de champaña? ¿Puedo firmar el contrato? Por mil millones de dólares Creo que lo firmaremos luego Estoy decepcionado, señora Watson ¡Tómese un par de semanas libres! ¡Sí! ¡Gracias! ¡La oficina del director! Bueno, Ivy es una buena estudiante Pero tiene problemas de comportamiento ¿En serio? Creo que debemos ser preparados para la vida real Solo mira lo que le hizo al libro ¿Puedo verlo? ¿Qué? ¡Oh! Por favor, perdónela Lo arreglaremos Lo prometo Ok Pero debe presentarse en el show de talentos esta noche Pero yo no... ¡Lo hará! ¡Por supuesto! ¡Uh! ¡Eso estuvo salvaje, mamá! Debemos elegir un look para ti ¿Por qué? ¿Para Christian? ¡Oh, por favor! ¿Qué, nana? ¿Quieres bailar? ¡Sí! ¡Oh, bien! ¡Oh! ¡Oh! Oye, deja de por así Sé que eres mía Bueno, él fue grosero también Y ahora, nuestra presentación especial En el show de talentos Un aplauso para... ¡Rompecorazones! ¡Oh, no! ¡No se sabe la canción! ¡Ay, Vicky! ¿Qué estás haciendo? ¡Canta! ¡Oh! ¡Oh, rayos! Debo salvar a las chicas ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, rayos! 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 mamá, salud. ¡Wow! ¡Soy yo otra vez! ¡Oh! ¿Y yo también? ¡Oh! ¡Atención! La policía está buscando a este hombre. Mamá, ¿qué hay del trato? ¡Oh! ¿Sí? ¡Carol! ¡Nos salvaste! ¿Qué? ¡Ese trato era un fraude! ¡Qué suerte contar contigo! ¡Ah! ¡Ahora serás ascendida! ¡Sí! ¡Puedes venir a firmar! ¡Oh! ¡No! ¡Estoy en mi semana libre! ¡Sí! ¡No tenía idea de que tu vida fuese difícil, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Oh! ¡Te amo! ¡Por cierto! ¡Mira tu brazo! ¿Qué? ¡Es temporal! ¡No lo es! Sí, amen a sus mamás, chicos. Si no, tendré que irlos a visitar. ¡Y suscríbanse a nuestro canal!